de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros sin embargo les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos mi actividad sacerdotal consiste en predicar el evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor santificada por el Espíritu Santo por lo tanto en lo que se refiere al servicio de Dios tengo de que gloriarme en Cristo Jesús pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo de esta manera he dado a conocer plenamente el evangelio de Cristo por todas partes desde Jerusalén hasta la región de Iliria pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo para no construir sobrecimientos ya puestos por otros de acuerdo con lo que dice la Escritura los que no habían tenido noticia de Él lo verán y los que no habían oído hablar de Él lo conocerán el Señor revela a las naciones su victoria cantada al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el Señor revela a las naciones su victoria el Señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel el Señor revela a las naciones su victoria los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios aclama al Señor tierra entera gritad, victoread, tocad el Señor revela a las naciones su victoria del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes entonces lo llamó y le dijo ¿qué es lo que me cuentan de ti? entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido el administrador se puso a echar sus cálculos ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me quite el empleo? para acabar no tengo fuerzas mendigar me da vergüenza ya sé lo que voy a hacer para que cuando mi amo me eche de la administración encuentre quien me reciba en su casa fui llamando uno a uno de los deudores de su amo y le dijo al primero ¿cuánto debes a mi amo? este respondió cien barriles de aceite él le dijo aquí está tu recibo a prisa siéntate y escribe cincuenta luego dijo a otro y tú ¿cuánto debes? él contestó cien fanegas de trigo le dijo aquí está tu recibo escribe ochenta y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz que les aguantran son más astuto y los garriles de la luz